Jumpa 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 Yo me la paso elaborando, trabajo de sol a sol Y a nadie le pido yo, pa' tomarme una cerveza Aguardiente, whisky o irro Que no parten los puñuelos, la natilla y el sancocho, el marrano pa'l asado El guarito y la cerveza, la picada y el refajo, el gatito pa'l payabo Que suenan las papeletas, los volcanes, las culebras, las cintitas pa' los niños La música, todo taco, sintonice la emisora para que bailen conmigo Claro que sí señores, de parranda con Aguirre Dale duro a ser requinto, Daniel Aunque yo he sido emigrante, en Europa y en New York Me acomodo a lo que tengo, mala vida no me doy Dejemos de chicañar, y que se prenda la fiesta Para todos mis amigos, mis puertas están abiertas Aquí no quiero amargaos, esta fiesta es para alegres Peleones y acomplejaos, abracen no quiero verles Tampoco quiero pegados, a eso no los quiero yo Quiero gente que disfrute, como lo estoy haciendo yo Que no parten los puñuelos, la natilla y el sancocho, el marrano pa'l asado El guarito y la cerveza, la picada y el repapo y el ladito pa'l mayabo Que suenen las papeletas, los volcanes, las culebras, las cintitas pa' los niños La música, todo taco, sintonice la emisora para que bailen conmigo La música, todo taco, sintonice la emisora para que bailen conmigo